I ain't doin' much, take a step back, cause it's L.E.S.T.A. Y gracias a Dios, estamos en esta tierra bendita, en su casa, en Pueblo Mágico, de Linares, Nuevo León. Él es Lindolfo Delgado. Hola, ¿qué tal? Pues la verdad que, como ya lo he dicho, bien contento de estar aquí en Linares, de estar en casa, de venir a pelear aquí. Desde hace mucho que teníamos ganas de traer una pelea para acá, para Linares, de enseñar a la gente de Linares, que apoyabas de siempre, desde la carrera de Amateur, que nos ha seguido, entonces, la verdad que muy contento de venir, de traer un buen rival de Venezuela, agradezco por traer un buen rival, para la gente una muy buena pelea, y pues, contento de estar aquí. La verdad, agradezco por el apoyo, gracias a los medios, al alcalde por aquí, a promociones, Televisa, y pues vamos a ver un espectáculo del sábado, ahí lo esperamos, en el gimnasio municipal. Gracias por el apoyo. Gracias, L.E.S.T.A. De Monterrey, Nuevo León, ex campeón del mundo, tiene 30 peras ganadas, 4 pérdidas, un empate.